NECOCHEA Bueno, yo vivo en Cipolletti, pero soy nativo de la ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires. Yo vivía en Necochea. Cuando tuve el llamado, digamos, de la Fuerza Armada, que me tocó en Infantería Marina, en Puerto Belgrano. En nuestro caso, por ejemplo, yo participé de la compañía de Ingenieros Amfibios, en la que se dedicaba a hacer todo lo que era tarea de campos explosivos, trampas con explosivos, todo lo que era obstáculos para que el enemigo no avanzara. Luego de eso, al tiempo, digamos, cuando ya empezaron los primeros ataques, pasamos a hacer tropas de Infantería Marina. Momentos tuvimos muchísimos. Uno de los montones que, por desgracia, se me tocó vivir, fue la muerte de uno de mis compañeros, que al estar yo, digamos, en un momento estábamos en un búnker que era de los ingleses, nos tocó estar haciendo una guardia ahí. Y del cansancio que teníamos, por ejemplo, creo yo que me quedé dormido, y un compañero mío tomó la guardia en lugar mío, pidió tomar la guardia en lugar mío para que yo descansara. Y en eso que él tomó la guardia hubo un bombardeo donde perdió la vida. Yo me enteré después, cuando me tocó tomar la guardia de él, que yo no sabía, creí que era la mía. Y yo estando de guardia, cuando empezó a amanecer, empecé a mirarse a los costados y vi los restos de su cuerpo. El miedo de qué nos iban a hacer, qué iba a pasar, lo que iba a suceder, la incertidumbre. A todo ser humano le sucede eso, que siempre tiene, no sé si miedo, pero es como que la incertidumbre te sorprende, ¿viste? Porque decís, ¿qué va a pasar? ¿qué va a hacer? Pero cuando estás en el momento, es como que ya te soltás, digamos. Seguís teniendo miedo, pero ya no es lo mismo, porque ya sabés lo que estás enfrentando, y lo estás enfrentando porque no tenés otra opción. Antes de la guerra estábamos regiando la vida, porque estábamos haciendo trampas explosivas y todo. A su vez, yo a los años me entero que las minas que nosotros colocamos eran minas de descarte de los yanquis de los Estados Unidos. Ellos las tiraban y nosotros las usábamos acá. No alivio, es dolor, porque a mí me tocó estar con mis compañeros y ver cuando bajaban la bandera y tiraban la bandera al piso y subían la bandera de ellos. Después de todo lo que habíamos hecho, sacrificio, el dolor, la pérdida humana y todo eso, es indescriptible. Poder describir el dolor que sentíamos, porque todos queríamos seguir, continuar. Ninguno quería echarse hacia atrás, nada. Con 18 años vos decís, uh, pero yo salgo corriendo. No, nosotros queríamos seguir, avanzar. No queríamos perder, pero... No, 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 no. Gracias.